Hola muy buenas a todos aquí el Churis y estamos en un nuevo video de GTA V y estamos en la carrera En la carrera en la que ha ganado Linterna Verde, ahí estáis viendo los votos Ha sido muy reñido la verdad, por una diferencia de 10 más o menos Y bueno yo me esperaba que iba a ganar Iron Man, pero ganó Linterna Verde Y bueno antes que nada quería deciros que me sigáis en Twitter, vale, que digo cuando voy a jugar una carrera y demás Ahora se han unido 3 solo, pero es que había pocos conectados, somos 1000 en la crew y poca gente conectada Así que os dejaré el link de la crew y de Twitter, porque por Twitter pongo por donde voy a, o sea cuando voy a jugar Y cuando voy a invitar a los de la crew, así que ahí lo tenéis, mi Twitter, mi crew y también mi canal de Twitch Porque voy a hacer directos de League of Legends, que es un juego que me gusta mucho, no sé si a todos os gustará Y por eso no los subo a Youtube, porque no sé, no creo que os guste demasiado Así que bueno, seguirme en Twitter, en Twitch, mi canal de Twitch para hacer directos Y vamos a comenzar ya con el cochazo de Linterna Verde El más votado de la semana anterior Y bueno, la verdad es que me esperaba que ganase Iron Man, la verdad Así que, no sé, a mí Iron Man como superhéroe me gustaba más Pero el coche, sinceramente yo voté por Linterna Verde Así que pensaba, es igual que yo, hemos salido perfecto O sea, es que a Linterna Verde ya, es que me gusta el verde O sea, yo, sinceramente, Linterna Verde Uy, 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 uy Velde Linterna Verde no he visto ningún cómic ¿Dónde va el... hostia, dos ruedas, tío? No he visto ni un... ni una película ¡Oh, Dios, tío! Ni una película, ni un cómic O sea, no sé nada sobre Linterna Verde Así que decidme en los comentarios ¿Qué es de Linterna Verde? Si me recomendáis alguna película o algo La verdad es que es un sobrehéroe que nunca me ha llamado demasiado la atención Así que, bueno, intentar convencerme para que me guste Y dejármelo por aquí por los comentarios Así que, bueno, también quiero que me pongáis en los comentarios Bueno, eso está siendo reñido O sea, no estamos... No hay mucha diferencia Y a ver si podemos mejorar el puesto de la otra vez Vale, que no me acuerdo ahora qué puesto quedé Pero bueno, así que, venga, vamos allá ¡Wow! Muchas curvas hay aquí para un Adder ¡Oh, mira! Este se quería vengar, ¿sabes? Pero soy Linterna Verde, se mal, tengo poderes Creo que el poder de Linterna Verde era algo relacionado con un anillo de poder Que dice que era un arma superpoderosa o algo así Así que, no sé, creo que es algo así de un anillo Tengo entendido Pero bueno, decidme los comentarios Linterna Verde, me lo recomendáis ¿Qué hace? ¿Qué es? No sé lo que es Bueno, es un tío Mira, ya ha perdido O sea, ese cho... ¿Qué hace? Pero qué locura, tío Ese ya da por perdida la carrera Y se ha cabreado porque antes le... Le di la vuelta, no sé cómo se llama Son todos de la crew Se han unido dos... No, tres Una carrera de cuatro Y bueno, yo... Para los próximos vídeos que haga sobre carrera Pues bueno, me gustaría que seamos más de... Más de ocho porque, no sé Más frenética la carrera Aquí con cuatro, pues bueno He puesto tráfico, pero vamos El tráfico aquí como que... Bueno, no sé si hay tráfico siquiera No, no, no hay tráfico O sea... ¿Han te visto coches ahí o era mi imaginación? Bueno... No, no hay tráfico Lo he puesto sin tráfico Pero bueno El que va primero ha triunfado Porque... O sea, acaba de pasar Creo Si se llama Amena Sí, es Amena Buah, menos 11 segundos Qué cojones Buah, 11 segundos de diferencia Eso es bastante Así que... Mira por dónde vaya, tío Bueno, voy a quedar segundo Yo creo que quedé segundo La otra vez con Batman Así que Linterna Verde Tampoco se va a quedar... O sea, tampoco va a quedar mejor Ni peor, creo Así que... Bien por Linterna Verde O sea, es un cochazo O sea... Me gustan muchísimo los colores Negro, verde, oscuro Verde, claro Y por eso lo elegiste Y por eso lo voté yo también En la página Así que bueno También quiero que me digáis En los comentarios Que otros estilos de coche Que queréis que hagan No tienen por qué ser superhéroes Sino, yo que sé A lo mejor color diamante Es un color así Azul Brillante Algo así, ¿vale? No tienen por qué ser superhéroes Pero o sea Hice los dos superhéroes No sé Porque me gustaron Y demás Así que Os los traje de superhéroes Pero que no tienen por qué ser 100% superhéroes Y ha quedado en primer lugar Amena, tío Me canto Ah, mira que me queda hasta el final, tío Hostia tú Hostia tú Hostia tú Hostia tú No, 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 no Linterna Uy, menos mal Menos mal Que le comimos diferencia a ti ¡Buah! Pues bueno Linterna verde Segundo O sea Hemos quedado Segundos de nuevo Igual que con Batman Creo Así que bueno Aquí tenemos la carrera De linterna verde No consigue Ganar A ver qué estilo De qué pintura de coche Consigue quedar primero En alguna carrera Aunque yo creo que Es problema mío Más que de De los coches Pero bueno Intentaré mejorar Intentaré entrenar Os invitaré a carreras Lo tenéis todo en la descripción Tenéis Twitter Twitch Para que Para los directos de League of Legends El Twitter Para saber cuándo invitaros A la crew Y nada Y que me digáis Estilos Para los coches Que me digáis Que es linterna verde Así que bueno Todo esto Espero que os haya gustado Un saludo Y nos vemos en la próxima Adiós Chau Chau Quarten Chau Chau ¡Gracias!